El teatro de la televisión 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 Montaje, pero era un secreto que no podíamos compartir en aquel momento, tras recordar que en 2002 tenía muchos prejuicios Sobre el talento del actor, por ser una estrella proveniente de la televisión Venía de grabar dos discos y de hacer varias telenovelas y sabía que me iba a enfrentar a esta situación, rescató D'Alessio Pero al final se dio la posibilidad que estuviera dos años en temporada haciendo Amarius A partir de ahí vinieron más musicales El teatro musical es muy culpable de que con el tiempo me fuera apartando de la televisión, añadió A pesar de la dificultad que implica dar vida a este personaje, D'Alessio no piensa descuidar su trabajo como diputado federal y presidente de la Comisión de Deporte Desde un principio lo que se acordó es que yo podía venir a ensayar y a dar Funciones siempre y cuando tomemos que yo tengo como prioridad la Cámara de Diputados, dijo Hoy ustedes tienen acceso y Pueden conocer el trabajo legislativo de los diputados que están en Cámara, sus faltas Y yo que tengo la responsabilidad Adicional de presidir la Comisión de Deporte, les puedo decir que está dentro de las tres comisiones con menor letargo Legislativo, es decir, voy al día como presidente de la Comisión Eso se ha respetado y se va a respetar Añadió el actor que debutará en la puesta este viernes Teatro Obra el donador de Almarrín de homenaje a Amado Nervo D'Alessio aseguró que hasta ahora los ensayos que ha realizado han sido mayormente por las noches Al terminar su trabajo en la Cámara de Diputados, cuando hay votación nomina no me puedo salir de ahí y llamo a la Producción Por lo tanto, el actor ofrecerá funciones al término de sus responsabilidades como legislador La participación de Ernesto D'Alessio En Los Miserables también funcionará como una despedida de este musical en el Teatro del Cel, pues la temporada finalizará funciones El 28 de abril, después de 300.000 espectadores y 14 meses de temporada, vamos a acabar la temporada Se van Los Miserables, señaló Federico González Compeán, director de contenidos de Ocesa ¡Suscríbete al canal!